Muy contento, hacía mucho tiempo que no nos podíamos llevar los tres puntos acá de local, la verdad que eso es fundamental hacerse fuerte acá en casa, así que muy contento por la victoria. Y sí, se nos escapa otro partido, la verdad que vamos a tratar de cambiar un poco el chip y pensar en el partido que viene, tenemos que revertir y bueno, hay que sacar un poco más de todo y esto lo revertimos juntos. Uno en el momento se mueve y va intuyendo a ver a dónde puede ir la pelota, a veces se ataja y otras veces no. Son momentos, no nos tenemos que quedar con esto y si en algún momento hablaron bien o se vieron buenas cosas, hoy no es el momento de criticar, creo que vamos por buen camino y que tenemos que acordarnos de lo que hicimos al principio. A comparación del partido anterior fuimos agresivos, fuimos más agresivos a la hora de recuperar la pelota y creo que eso fue uno de los puntos clave para quedarnos con los tres puntos. Fue difícil, una cancha que estaba fea, ellos supieron utilizarlo bien, son fuertes y nada, pero no hay excusa, así que vamos a tratar de dar lo mejor y seguir peleando de arriba. Sí, la verdad que tuvimos varias situaciones, quizás nos falta eso, ser un poco más efectivo cuando logramos sacar una pequeña diferencia porque siempre a lo último terminamos sufriendo. Nosotros estamos con los pies sobre la tierra, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible para dejar al Mauro acá en la categoría. No, 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 no Gracias.